Bueno, queridos amigos, feliz 2020. Sí, señor. Feliz 2020, doctor Londoño. Feliz 2020. Para todos nuestros oyentes. No va a ser tan feliz para los desempleados que tiene Colombia. Oiga, hay una cosa que es muy difícil. Después de fiestas de Navidad y Año Nuevo, enero, febrero y marzo, son la época más dura del año, la más difícil. La época del letargo. Tiene aumento ahora con base en el nuevo salario mínimo, el aumento en los peajes, la gasolina, la canasta básica, los útiles escolares. Esta es una época dura. Pero, Demar, tranquilo, que más difícil que el último mes que vivimos no va a ser esto. Ya venimos entrenados. El niño Dios no es que haya llegado cargado de regalos. Ya venimos entrenados. Entonces, el primer tema, y después de las protestas y las marchas y toda esa cosa terrible que ocurrió, es el empleo y el desempleo. Yo insisto en que ese es el fenómeno por excelencia de la economía. Porque la economía no está hecha, no es una ciencia dispuesta para el bienestar del hombre y de la comunidad, sino, ¿cierto? Y es de eso de lo que se trata. ¿Y en qué se mide el bienestar o el malestar de una persona? En que tenga empleo o no tenga empleo. El que tiene empleo es una persona positiva, es una persona segura ante la vida, es una persona que se siente productiva y útil. El que no tiene empleo es un desgraciado, fijámoslo con toda franqueza. Y combustible ese, combustible ese precisamente para esas marchas. Es que cuando usted tiene un desempleo juvenil que supera el 17%, pues tiene perfectamente a la mano ese combustible que, movidito un poco, con algo de dinero el narcotráfico, que le ofrezcan 50 mil, 100 mil pesos a un joven de esos desempleado por salir a la calle a tirar piedra. Ya que usted me dice eso. La gasolina. Ya que usted me dice eso, yo le hago una pregunta. ¿Por qué ese no es el tema primero y fundamental de los organizadores de las marchas? El empleo. Debería serlo, debería serlo. Y es que sí es una tragedia. A ver, ¿y por qué no? Yo tengo una explicación. Porque los que están promoviendo las marchas son ellos y, además, los representados suyos son los que tienen empleo. Los sindicatos. ¿Y quiénes son los sindicatos? Claro, son empleados. Representan a los trabajadores de las empresas. Y siga por ahí. Y los representantes de los que marchan son todos empleados. En cambio, los desempleados, a ver, ¿dónde están? Dígame, ¿dónde están representados? No, no, en ningún lado. ¿Dónde hay una asociación? Una asociación de desempleados. Pues no. Dígame, eso no existe. Da usted una buena idea. Ya está dando idea. Da usted una buena idea. No, no, y da una buena idea en la medida en que, mire, esta gente, ese 17% de jóvenes desempleados... No, protesto, más del 18%. No, 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 póngale usted la cifra. No, Sergio, ah, pero... No, sí, es cierto, es cierto. No me dañen la cifra. Más del 18%. Me enreda. Tiene usted razón. Más del 18%. Más del 18%. Ese más del 18%... El más alto de Latinoamérica. Sí que necesita oportunidades. Sí que necesitamos... ¿El de los juveniles? Sí, sí. Llegó al 19.5%, claro. Sí, sí, sí. Para agosto. Me quedé demasiado corto. Sí, sí, sí. Esa gente necesita que esa tal economía naranja se traduzca para ellos en oportunidades, en algo tangible. ¿Quién ha entendido qué es la economía naranja? No, pero es que no la han entendido ni en el gobierno, Demar. No la han entendido ni en el gobierno. Ahí ya tenemos un problema. Entonces necesitamos que esas políticas que el gobierno dice estar impulsando, lo de las industrias creativas y demás, se traduzcan en oportunidades reales que no se están traduciendo y que estos jóvenes no están viendo. Y yo creo que ese es uno de los mayores retos este año. Yo, como les conté, el año pasado estuve en Costa Rica. Le apostó a industrias muy especializadas y allí lograron generar empleo y sacar a los jóvenes del desempleo y generaron oportunidades espectaculares de exportación además y el país se va moviendo bastante bien. En Colombia, pues yo creo que hay que apostarle a eso, a mover a esos jóvenes, a capacitarlos en lo que se pueda capacitar, que el país pueda ofrecerle al mercado internacional. Pero me parece que no está clara esa hoja de ruta y creo que es uno de los grandes retos de este año. Es que para tener empleo uno tiene que ser competitivo. Y entonces la pregunta es, ¿dónde Colombia es competitivo? ¿Dónde? Aquí tenemos un problemita básico, esencial, que es el problema de la infraestructura. Yo recuerdo, o tenemos que recordar aquí, los desastres de infraestructura que tiene Colombia, con esta aclaración. Tal vez la mejor de las ministras, pero hay un grupo de ministros interesantes, pero la mejor de todas es la ministra de transporte, ¿o no? La mujer más ilustrada, más seria, más capaz y que más cosas ha hecho. Y que más retos ha tenido que enfrentar. ¿Qué año tan difícil fue el año pasado? Claro, claro, claro. Pero mire usted, ¿qué vamos a hacer con el puente que se cayó en la carretera a Villavicencio? El Chirajara. El Chirajara. ¿Cuándo se va a construir ese puente y cuánto cuesta? ¿Cuándo arranca? ¿Este año debe arrancar? ¿Qué va a terminar de pasar con el Isgaura? ¿Qué va a pasar con la tragedia? ¿Isgaura es el puente en forma de acordeón? Sí, es. Sí, el puente del vallenato. El vallenato. El vallenato. Yo quiero hacer una casa en el aire. Ahí está. Pero sí, este es el país donde se caen los puentes de una manera inexplicable. ¿Qué tal el puente? El puente de Puerto Berrío, ¿no? En la vía de Puerto Berrío, Medellín. Una caída que uno dice, hombre, se cae de un bloque entero el puente. Inexplicable lo que pasa con la infraestructura en nuestro país. Es una cosa sencillamente dramática. Y vaya uno pues y maneje ese tema. Nuestra infraestructura es un desastre. Eso por hablar de la pública, porque la privada pues también ha tenido unos retos inmensos. ¿No es mejor? No, pero lo que ha pasado con los edificios que se tambalean y se caen. ¿Y al Chirojara quién se le cayó? Sí, a los privados. Bueno, pero no, perdóneme, el Estado no construye los puentes. Los puentes se le caen a los particulares. Las carreteras se caen. ¿Qué tal el tema de las vías terciarias? ¿Cómo puede ser competitiva la agricultura de un país donde el campesino recoge su cosecha o no la puede sacar porque no tiene por dónde? No, es la catástrofe. ¿Cuánto vale eso? ¿Cuánto vale sacar físicamente el petróleo de los sitios donde el petróleo se produce? ¿Por el oleoducto o no? Porque lo vuelan todos los días. Lo vuelan y lo mantienen apagado gran parte del tiempo. El Estado normal del Cañolimón Coveñas es fuera de servicio. Sí. Out of order, dicen los negocios. ¿No es cierto, compañero? Y el trasandino, y el trasandino, abajo, el trasandino, el putumayo. Muy bien. ¿Cuál es el costo que tiene nuestra falta de competitividad en infraestructura? Enorme, gigantesco. Segundo tema. Cuando uno sale a la arena internacional, tiene que competir con el costo del trabajo que uno tiene. En relación con el costo del trabajo de los demás, ¿o no? El producto final es la cantidad de trabajo incorporada a la fabricación de un determinado producto. ¿Cómo nos va ahí? ¿Cómo es la competencia que tenemos nosotros con nuestros salarios? Con nuestros parafiscales, con nuestros sobrecostos en materia laboral. Digámoslo con franqueza. Entonces, los sindicatos se revuelven y dicen, y tal, y es que yo quiero, y es que yo no sé qué, y el salario mínimo es de tanto. Mentiras. Ese no es el salario mínimo. ¿Cuál es el salario real en Colombia? Una vez que se le suman las primas, las no primas, los aportes a la seguridad de no sé quién, sume cuánto vale un trabajador. Entonces, uno dice, no, qué bárbaro, está pidiendo que nos bajen el salario. No, no estoy pidiendo eso. Estoy pidiendo que seamos competitivos. Y que si no somos competitivos, entonces nos conformemos con nuestra suerte. ¿Cuál es nuestra suerte? La pobreza y la miseria. Si no somos competitivos, entonces, ¿qué? Mucha gente en la calle dice, doctor Fernando, pero fácil arreglar el problema de la economía. ¿Por qué no imprimen más billetes y ya? Ah, bueno. A lo Nicolás Maduro. ¿Cómo uno explica que la dinámica no es imprimir más billetes y ya? Yo recuerdo cuando estaba en la universidad, esto hay que ponerle un poco de color. Teníamos un personaje, el viejo más querido que ustedes se imaginan. Era un loquito, pero un loquito divino. Y venía con unas hojitas escritas donde planteaba soluciones prácticas. Por ejemplo, le voy a decir una. Una carretera al océano Atlántico. Y dice, hombre, yo no sé por qué, no se lo han imaginado, por qué no pavimentamos el río Magdalena. El agua está ahí. No es sino echarle arenita y cemento. No, pero tuvimos un candidato a la presidencia que propuso eso. Bueno. ¿Es el mismo o no? Goyeneche. Sí, sí, sí. El mío era Goyeneche. Bueno, pues será así, bueno. Y nosotros salíamos. Como el que propuso ponerle marquesina a Bogotá. Y encontrábamos a Goyeneche ahí, eso era la maravilla y nos reuníamos. Y él vendía sus hojitas por cinco centavos o por cualquier cosa. Y ustedes saben pues que todo estudiante de colegio vive quebrado. Y nosotros los de San Bartolomé sí que éramos quebrados porque pura clase media. Y entonces le comprábamos a Goyeneche sus hojitas haciendo un esfuerzo muy grande. Pero Goyeneche era una maravilla. Con soluciones así, emita billetes. Él también decía, ¿por qué no hacemos más billetes? Ah, bueno. Pero volvamos a ponernos serios. Mencionó usted el río Magdalena. Si quiere ponerse serio por ese lado, hablemos del río Magdalena. ¿Cuándo va a estar lista la navegabilidad del río Magdalena? No, no haga nada. Una explicación de por qué no se me vaya todavía. De por qué no es un tema de emitir billetes para que se le arregle el salario a los colombianos. Bueno, porque si usted emita billetes, ese colombiano que recibe más billetes tiene un costo del mercado tal. Que queda sepultado por el costo de las cosas. Porque donde hay muchos billetes se hace mucha demanda. Y donde hay mucha demanda sube el precio. Es así de sencillo. Eso es lo que se llama un fenómeno inflacionario. Ahora sí. Como el que se está viviendo en Venezuela. Exactamente. Hiperinflacionario ya en Venezuela. Al punto que el negocio de los que logran escapar de Venezuela con la plata que tenían en el bolsillo es venir a hacer bolsos. Bolsos, patos, artesanías. Artesanías con los billetes. Muy bonitas. Muy bonitas. Para eso sirven los bolívares. Para eso quedan sirviendo los bolívares. Y los pesos y la moneda que usted emita. Lo que se llama la emisión inorgánica. Es que la moneda tiene que estar en relación con un elemento sustantivo. Que antes era el oro. Entonces el Banco de la República no podía emitir billetes sino en función de la cantidad de oro que tenía en sus arcas. Eso era lo que se llamaba el patrón oro. Claro. Pesos oro es lo que teníamos en las billeteras antes. Exactamente. No sé si todavía no. Usted tiene un peso oro. No, ya que va a decir eso. No puede decirlo. Ni idea. No puede decirlo además porque no es verdad. Porque no es verdad. Pero antes claro los billetes decían mil pesos oro. Entonces hoy el billete lo respalda el Banco de la República diciendo usted va a recibir un billete que tiene una capacidad de compra. Una capacidad de compra que yo estimo en 20 mil pesos y por eso emito el billete. Y entonces usted créale el billete. ¿Usted por qué le crea un billete? A ver dígame por qué. Porque lo emite el Banco de la República. Porque antes uno decía yo teóricamente voy al Banco de la República y digo cámbiamelo por oro. Claro. Un título o valor con respaldo. Muy bien. Este en qué tiene respaldo. En la creencia que usted tiene de la seriedad del Banco de la República. Sí, por eso yo creo el billete porque no sella el Banco de la República. Y de que no nos está emitiendo dinero chimbo. Pero todo esto va a lo siguiente. No tenemos empleo. Hay que crear empleo. Dígame cuál es la fórmula para crear empleo. Porque estos de la marcha tienen ideas muy buenas como que es la de meter más jóvenes de tal y cual edad. A la fuerza a la fuerza a una empresa. Entonces usted empresario no va a tener esto y aquello si no mete más gente a la empresa. Pregunta obvia. ¿Ese nuevo empleado se necesita o no se necesita? El empleado que no se necesita estorba. Y si estorba daña la producción. Lo que le estoy diciendo, eso del empleo así completamente artificial se le ocurrió a un señor que se llamaba Salvador Allende. Y Salvador Allende le ordenó a las empresas de Chile que recibieran empleados y los metía ahí a la lata, como dicen. Y entonces ¿qué hacía el empresario? Primero, no los puedo tener a todos aquí metidos porque no me caben. Entonces hagamos turnos. Entonces primero turnos de día y después turnos por días. Como lo que pasaba con los contratistas en las entidades del Estado en el gobierno Santos. El pico y placa de las cédulas para los contratistas porque eran tantos que no cabían. Les tocaba rotarse la oficina. Claro, claro. Entonces, ¿eso a qué lo conduce? A que usted no es competitivo. Y a que los empleos son puramente imaginarios. Temo que uno no pueda tener más empleos sino en la medida en que va a tener más producción. Si usted tiene una fábrica nueva, cualquiera entiende, sin ser economista, que esa fábrica va a tener operarios y va a tener gente que se ocupa de los equipos de generación eléctrica y el otro se ocupa de los equipos de esto y de aquello y de las máquinas y de tal. Y entonces métale a esos empleados y está bien. Eso es una realidad. Pero si usted no tiene industrias nuevas y empresas nuevas, ¿de dónde saca el empleo nuevo? Pues no es posible. No es posible. No, y si prospera la idea de los que insisten en que hay que hacer unas modificaciones de fondo en la economía colombiana, porque recuerde usted, doctor Fernando, que todo este tema de los paros y eso tenía de fondo eso, ¿no? Es que el modelo económico que aplica el presidente Iván Duque es un fracaso y hay que cambiarlo. Porque es el modelo neoliberal. Porque es el paquetazo neoliberal, sí señor. Entonces, ¿cuál es el modelo no neoliberal para crear empleo? El que no vende empresas del Estado, el que no enajen a bienes del Estado, ¿qué otra cosa podrá haber ahí de por medio? No, pues el modelo comunista, el modelo socialista. Por eso, pleno empleo. Claro. El comunismo tuvo pleno empleo siempre y la gente iba allá y producía cualquier cosa, pero estaba empleado y tenía su salario. Y no lo alcanzaba para nada. Era igual para todos, igual para todos. Bueno, era es, porque Cuba lo vive. Una cartilla de racionamiento y con esa cartilla de racionamiento usted tiene derecho a una libra de arroz cada cuánto tiempo y a un plátano verde o a un plátano maduro y en fin. El exitoso modelo de Corea del Norte. Claro, y el de Cuba. Y el de Venezuela, por supuesto. Por eso, cartillas de racionamiento. Entonces, lo de Venezuela se llama el CLAP. El CLAP. El CLAP. Entonces, usted tiene el CLAP. Entonces, ¿para qué trabaja más? ¿Para qué se esfuerza usted si en últimas va a tener siempre un CLAP? ¿Para qué dar al 110% si rindiendo al 20% le dan su CLAP? Exactamente. Pero además, ¿quién trabaja y en qué trabaja? El tema del empleo. El tema del desempleo en Colombia es un tema capital y el año lo está empezando mucha gente que no tiene empleo. Y que en esta época de enero, febrero y marzo sí que es cierto que la va a haber cuesta arriba. Se define, doctor Fernando, porque los contratos laborales a término fijo se terminan en diciembre y hay que esperar de acuerdo a la empresa o de acuerdo al trabajo que uno tenía si le van a renovar el contratico para enero o para iniciar febrero. No, una época muy dura. Es una época difícil. Cuando queda definido ya cuánto fue la inflación del último año, se ajustan los contratos. ¿Cuál es el costo del salario y el costo de cada trabajador? Que el empresario dice, bueno, ¿soy capaz o no soy capaz de tener un empleado más? ¿Con cuántos empleados soy capaz? Para tener una producción X y un ingreso X, porque si no, el empleo, para mí, el tema capital de nuestro tiempo. Es el tema capital en todo sentido, en todo sentido. Un tema importantísimo del que comenzamos a hablar este año. No muy optimistas, ¿no? No, no muy optimistas. Un tema al que, pues por supuesto, le seguiremos la pista como siempre lo hemos hecho y seguiremos haciendo ese llamado para que se construyan las oportunidades que se deben construir y ya veremos, pues, hacia dónde le apunta el gobierno para que superemos ese desempleo de dos cifras y ese desempleo dramático que, como lo dijo Nademar, alcanzó a tocar el 19% el año pasado. El desempleo juvenil es lo peor que hay y que yo no, tampoco he podido entender estos universitarios trasnochados y locos y mamertos, ¿por qué no empiezan por decir eso? Porque tengo el desempleo juvenil más alto. Pero es que lo saben. ¿Cuál es mi futuro? A ver, ¿cuál es mi futuro? Yo me gradúo y me gradúo y ¿qué hago? Además, bueno, ellos pretenden que... Por el empleo que les hace falta, sino por la plata que tienen, lo que ellos llaman la oligarquía. Sí. Sí, esa es su preocupación. Su preocupación no es qué voy a salir a hacer yo una vez me gradúe, sino por qué tiene tanta plata aquel o a este. ¿Por qué ese tiene tanta plata? Sí, ese es el problema. En todo caso, queridos amigos, les contamos al oído que el desempleo va a ser el problema capital de Colombia en este mes, en los próximos meses, en todo este año. ¿Nos permitimos hacer ese vaticinio? Un vaticinio que hacemos hablando con ustedes. ¡Al oído!